A los senadores y muchas gracias por la invitación. El debate del polémico proyecto de ley de medios K tuvo su primer día en un plenario de comisiones del Senado que recibió al titular del CONFER, Gabriel Mariotto, y al del sistema de medios públicos, Tristan Bauer. Mariotto fue acompañado de asesores que en todo momento le fueron soplando detalles del proyecto que tiene media sanción de diputados para que pueda responder sobre todo a la oposición. Como se esperaba, Mariotto hizo una cerrada defensa del proyecto que impulsan los Kirchner, aunque tuvo que pasar por momentos de zozobra. Por ejemplo, cuando terminó admitiendo que los contratistas del Estado y los dueños del juego pueden tener medios de comunicación. Considero que no es así. Además me gustaría que en el texto absolutamente quedaran excluidos. Sí, para ser titular de licencia tiene que tener objeto único. No, no, pero no me está contestando la pregunta porque yo estoy hablando una cosa son los servicios y otra cosa son las contrataciones del Estado. ¿Dónde está la prohibición de que en ese nuevo grupo societario se les impida a los que son beneficiarios de las contrataciones de obras públicas, no es cierto, por el Estado, sobreprecio y todo eso, que formen parte de grupos dueños de medios? ¿Dónde está escrito? No, no está esa prohibición que usted marca. Estos son los temas que a nosotros nos preocupan. Vieron cómo a partir de ahora empezamos en un debate que creo que nos va a dar la razón. Yo le agradezco, licenciado, porque usted me contestó la pregunta verdaderamente. No están incluidos aquí lo que se refiere a la obra pública en Argentina. En situaciones como estas, los ultra kirchneristas tuvieron que salir en ayuda de Mariotto. Hacerlo decir una cosa que no dice, la verdad que no entra dentro de la idea de los diálogos. A mí me parece que el funcionario contestó. Mariotto defendió siempre el plazo de un año para que los multimedios se deshagan de sus empresas como quieren los kirchner, algo que rechaza no solo la oposición, sino algunos oficialistas que quieren ampliar el plazo a tres años. Otro momento de dificultad para Mariotto fue cuando la oposición le hizo saber que en la autoridad de aplicación de la ley, el gobierno de turno puede tener mayoría de 5 sobre 7 miembros y que por eso debería quedar con mayoría parlamentaria. Si bien Mariotto defendió el proyecto oficial, terminó admitiendo que se podría democratizar más. No quiero descalificar su opinión en ese sentido, porque es cierto que siempre se puede democratizar mucho más. Lo que sí digo es que esta autoridad de aplicación supera en representación... Pero no está así el texto, ¿no? Usted dice simple mayoría, pero no está así el texto. Minutos de tensión se vivieron cuando la oposición denunció que el canal estatal, el 7, pasaba a las exposiciones de Mariotto y Bauer, pero cuando era el turno de la oposición, volvían a un programa infantil con muñequitos. Atendiendo que está el señor Tristán Bauer, yo la verdad que en mi despacho puse a mis secretarios a ver Canal 7 y pasaron todo el discurso del señor Bauer, usted que está a cargo de y es presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, y luego cuando está hablando las senadoras Tensoro aparecían unos elefantitos y unas jirafas porque volvieron a la programación. ¿Será posible que seamos escuchados, que pueda escucharse la voz de los opositores? Llamé al canal y la cobertura en vivo se hizo desde las 10 de la mañana, sin cortes hasta el receso. Después el canal retomó la programación habitual y se fueron haciendo hasta ahora 1, 2, 3, 4 cortes de aproximadamente, 4 flashes de noticias de aproximadamente 11, 7, 10, 15 minutos cada uno, y que por supuesto todo esto será retomado en los noticieros del canal. Muchas gracias, señor. También vi el debate en diputados porque lo quería ver a través del canal público y había una transmisión donde cada vez que aparecía un diputado de la oposición ponían unas risitas tipo programa cómico y una musiquita también bastante descalificante como burlándose de los discursos que daba la oposición. Por otra parte, Mariotto rechazó que el proyecto incluya normas vinculadas con la distribución de la pauta oficial y en el plenario del Senado volvió a aparecer la posibilidad de que las telas telefónicas accedan a los medios. La oposición pidió entonces que haya una mayor claridad porque no era suficiente lo que se hizo en diputados. También la oposición se quejó por los gastos que origina el fútbol en Canal 7 y por la incorporación de la empresa privada a la corte en las transmisiones. Lo cierto es que Mariotto rechazó incluir hasta el mínimo cambio en el proyecto porque eso significaría la vuelta a diputados, algo que no quieren los Kirchner. Gracias.